No nos olvidamos de que si bien en el penal no es el mejor lugar que estén los niños, pero también se van a ir a sumar al batallón de los niños de la calle y les van a ser los futuros habitantes de las cárceles. Con estas declaraciones el director del régimen penitenciario dio a conocer que en los últimos años redujo el número de menores que viven en cárceles, las reducciones del 60%. Sin embargo aquí UNICEF también ha podido ver que sí han bajado las estadísticas. Yo tengo un dato, por ejemplo, de 550 y ellos manejan 579. Bueno, también ese dato fluctúa siempre. Hay días que hay más, hay días que hay menos. Actualmente existen 579 niños que viven en cárceles con sus papás, quienes están detenidos de manera preventiva y en algunos casos los que ya tienen sentencia. Según López, la reducción de niños que viven acompañando a sus progenitores en las cárceles se debe a que estos residen ese periodo con familias ampliadas. Vale decir, viven con tíos y abuelos. Pero lo importante es que también se ha hecho un trabajo con las mismas personas privadas de libertad donde ellos están aceptando esa situación de que se pueda ir a... Yo sugiero sobre todo que se pueda ir a familias sustitutas, o a un abuelo, a unas familias ampliadas también. Ese es el tema que vamos a discutir estos días con todo el trabajo que debe hacer la UNICEF. Régimen penitenciario trabaja con UNICEF y otras instituciones rumbo a la reforma penitenciaria.